La verdad es que tengo muchas ganas de que llegue el momento y me supone una gran ilusión. Que es lo que digo, es el combate soñado y es el combate de mi vida, es el combate esperado. A todos ustedes, Sandro, la dinamita, como indígena, como indígena, como indígena, como indígena, como indígena. Campeonato de España del peso superpluma, el 15 de agosto, en el Magma Arte y Congresos. Nuestra dinamita, Sandro Domínguez, frente al experimentado Chiqui. Diez asaltos que nos llevarán al límite. Dos aspirantes para un solo cinturón. Además, Jake Yun contra Carlos Caicedo. Y nuestro pura sangre, Artem Aroyan, frente a Félix Cañonero Lora. Recuerda, el 15 de agosto, en el Magma Costa de Quesur de Tenerife, Sandro, ante el mayor reto de su carrera. Ser el mejor superpluma del país. Anima, vive, disfruta del mejor boxeo canario. Queremos darles a todos ustedes las gracias por su presencia. ¡Muy buenas noches!